Somos muchos grupos independientes, muchos grupos independientes y desgraciadamente el apoyo por ningún lado. En el estado de Chiapas existen diversas compañías y agrupaciones que sobreviven por años en el que hace el artístico. La compañía de danza Tuxlan de Tuxtla Gutiérrez ha cumplido 12 años de intensas actividades a favor de la difusión del soccer chiapaneco y mexicano. De mucho trabajo, de todos los que han integrado durante 12 años, todos los chicos, mucha alegría también, hemos conocido lugares, tenemos muchos amigos. Yo siento que dentro de estos 12 años hemos consolidado bastante a la compañía. El reto de las distintas compañías, agrupaciones y colectivos que se encargan de producir eventos y presentaciones artísticas a veces son los recursos, que normalmente son limitados. De muchos sacrificios, sobre todo de los chicos, porque de los papás, porque como tú lo dijiste, somos independientes, no pertenecemos a ningún gobierno, a ninguna presidencia municipal. Pero contamos gracias a Dios con el Centro Cultural Jaime Sabines que nos ha cobijado durante 12 años para los ensayos. Y la verdad eso, ni cómo agradecer, ha sido una institución muy noble con nosotros. Así como esta compañía y las demás del Estado, su trabajo ha llegado a distintos escenarios. La compañía de danza factorica Tuxplan cumplió 12 años en su quehacer y lo celebró con un evento en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Nos da mucha alegría, ¿no? Que lleguemos a otros estados y que les interese nuestro trabajo. Sí, tenemos un grupo de músicos tradicionales que nos van a acompañar en la parte del Estado de Chiapas, que hacemos una procesión. Vamos a bailar en el Estado de Campeche, Nayarit, Morelos, se lleva Puebla, son los estados que vamos a presentar el día de hoy. Desde este espacio, se invita a la ciudadanía que apoye estos eventos artísticos y culturales, los cuales son suma de muchos esfuerzos y la única manera que vende compensada esta labor es con su asistencia. Sí, apoyen, apoyen a todos los grupos, no nada más a nosotros, o sea, yo creo que a todos nos debemos de apoyar, porque sin la gente que nos apoye, sin ese público bonito que siempre tenemos, pues no estaríamos aquí y no podríamos llegar ni a los 5 años, ¿no? Entonces, muchas gracias por el apoyo. Nosotros estamos en el Centro Cultural Jaime Salinas, estamos sábados de 5 a 8 y los 1 de 10 a 2. Entonces, que si quieren integrar, pues ahí estamos, también se pueden contactarse con nuestra página, que es Compañía de Arza Favorita Tuchitán, o en mi página, que es Ericka García Toledo. Muchas gracias por haber venido. Para Alerta Chiapas, Erick Chendomito.